¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Una vez más! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenos días, mis queridos niños del Salón Amarillo de 5 años! ¡Buenos días, queridos padres de familia! ¡Les doy la bienvenida a las clases virtuales! Como es de costumbre, vamos a empezar nuestra actividad saludando a Papito Dios. Manito derecha arriba, saco pulgacito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Uno las manitos y cierro los ojitos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos venen. No nos dejes caer en la tentación, ni darnos de todo mal. Amén. San Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Muy bien, chicos! Ahora que ya saludamos a Papito Dios, ¿qué les parece si reforzamos los hábitos de aseo desde casa? ¿Estás listo? Bueno, comencemos. ¿Ya te lavaste la carita con agua y con jabón? ¿Te sentaste los dientes? ¿Estás vestido adecuadamente para trabajar con nosotros el día de hoy? Yo sé que sí, mis queridos niños. También en esta aventura nos va a acompañar nuestro amigo Mito. ¡Saluden a Mito! ¡Muy bien! Ahora sí, niños, Mito, ustedes ahí desde casita y yo vamos a trabajar en el área de matemática. Pero para eso, ahí en casita vas a buscar un lugar súper tranquilo, fuera de distracciones, para poder observar este video titulado, ¡Platos típicos del Perú! ¡Estás listo! ¡Vamos! ¡Hola, ¿cómo están? Soy Bianca y el día de hoy te voy a presentar los platos típicos de mi querido Perú, de la costa Sierra y Selva. ¡Mmm! Comida muy deliciosa. En la costa, que está al lado del océano Pacífico, tenemos comida como el ceviche, la causa rellena, el hongo saltado, y la rita masa mora morada y arroz con leche. Estas son solo algunas comidas de la costa, porque hay mucha más comida deliciosa. En la sierra tenemos el cuichactado, la pachamanca a la olla, la patasca o sopa de mote, y las zumitas. Estas pueden ser dulces o saladas, son muy ricas. En la selva tenemos el cuame, el tacacho con cecina, la sopa de un chicapi, y la patasca. Mi Perú tiene rica comida. Yo estoy orgullosa de ser peruana, orgullosa de la gastronomía de mi Perú. ¿Y tú? ¿De qué región eres? ¿Cuál es la comida tradicional en tu familia? ¿Qué comidas o platos típicos de la región proveniente de tu familia comen usualmente? Por eso, y mucho más, nosotros estamos orgullosos de ser peruanos. ¡Viva el Perú! Muy bien, niños y niñas. Espero que les haya encantado el video presentado. Ahora, ¿qué les parece si conversamos sobre su contenido a través de preguntas? ¿Están listos? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿De qué dato el video que observaste? Muy bien. Segunda pregunta. ¿Y tú? ¿De qué región eres? Mmm... Tercera pregunta. ¿Cuál es la comida tradicional en tu familia? ¡Ajá! ¡Ajá! Finalmente, ¿qué otros platos típicos peruanos te gustaría probar? ¡Excelente! Ahora que me has expresado todas tus ideas y tus respuestas, está muy excelente. Chicos, el día de hoy, vamos o haremos conteo de algunos platos típicos del Perú y registraremos la cantidad en la tabla de conteo. Muy bien, chicos. Ahora, les he traído una sorpresa. ¿Quieren saber qué cosa es? ¡Vamos a descubrirlo! Primero, tenemos a la cajita de sorpresas. ¿Alguno de ustedes tiene la idea de qué cosa puede contener esta cajita de sorpresas? Mmm... Muchas ideas, ¿verdad? ¿Qué les parece si descubrimos qué nos trajo nuestra cajita de sorpresas? ¡Comencemos! A ver... ¡Wow! Chicos, ¡observen! ¿Qué cosa será? Muy bien. La imagen de un plato típico. ¿Qué plato típico será? Mmm... Lo ponemos en la pizadita. Ahí está. Muy bien. Vamos a observar qué más nos ha traído la cajita mágica. Y es... ¡Ajá! Y es... ¡Observen las imágenes, chicos! A ver... ¡Observen las imágenes! ¿Qué plato típico será? ¡Qué plato típico será! ¿Qué plato típico será? Muy bien. ¿Qué plato típico? ¿Qué plato típico? ¿Qué plato típico será? ¿Qué plato típico será? ¿Qué plato típico será? ¿Qué plato típico será? Y finalmente... Tenemos... ¡Ajá! Observa detenidamente. ¿Lo tienes? Muy bien. Pegamos en la pizadita. Ahí está, chicos. ¿Ve? Vamos a ver... Muy bien. ¡Ve! Ahí está, chicos. ¿Cuántas imágenes nos ha traído la cajita de sorpresas? ¿Qué les parece si me ayudan a contar? Contamos. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis. Seis imágenes de diferentes platos típicos. Muy bien. Ahora, chicos. ¿Qué les parece si vamos a observar de manera muy atenta qué platos típicos de nuestra región serán? ¿Lo tienes? Muy bien. Vamos a mencionar cada uno de ellos. Primero, tenemos... ¡El ceviche! ¡Delicioso! ¡Mmm! Seguido, tenemos... ¡La cecina con... ¡Tacacho! ¡Mmm! ¡Mmm! Muy bien. ¡Agradable! Tenemos... ¡Juy frito! ¡Mmm! Por acá, tenemos... ¡Arroz con pollo! Por acá, tenemos... ¡Inchitapi! Y finalmente tenemos pachamanca. Muy bien. Estos son los seis platos típicos de nuestra región. Algunos platos típicos de nuestra región. Ahora sí, chicos, les quiero comentar algo. Debo hacer una encuesta sobre cuál de estos platos típicos del Perú es lo que más les gusta a las personas. ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Qué podría hacer para saber cuál de estos platos típicos son más consumidos? Chicos, ¿qué debo utilizar para registrar esta información? Yo sé que ustedes desde casita tienen muchas ideas. Ahora lo van a expresar con los papitos con las personas que les acompañan. Chicos, ¿qué les parece si nos motivamos a participar en la siguiente actividad? Ahora, vas a observar la siguiente tabla de conteo que te voy a presentar a continuación. Muy bien, niños. Ahora observe a continuación el siguiente papelón. Las siguientes imágenes. Bien, niños y niñas, ¿qué es esto? ¿Cree que esta tabla de conteo nos puede ayudar a resolver el problema? ¿Cómo podemos hacer? Necesito que expreses todas tus ideas de manera libre y espontánea. Chicos, ¿qué les parece si a cada uno de ustedes, niños y niñas, les hacemos una encuesta sobre qué platos típicos peruanos les gusta? Presentándoles a través de imágenes en la tabla de conteo. Primero, quiero saber qué plato típico les gusta a cada uno de ustedes para poder registrar en la tabla de conteo. Por ejemplo, empecemos con el primer plato típico, que es el ceviche. La misma imagen que vemos acá. A ver, ¿a cuánto de ustedes les gusta este plato típico? Por ejemplo, puedo observar que les gusta a cinco niños. Vamos a registrar en la tabla de conteo a través de palotes. Si a cinco niños les gusta el plato típico del ceviche, vamos a colocar cinco palotes. Ayúdenme a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá vamos a escribir el número cinco. Número cinco. Muy bien. Ahí está, chicos. Ya hemos registrado la información del primer plato típico. A continuación, haremos el mismo procedimiento con todos los platos típicos mencionados anteriormente. Los seis platos típicos que ustedes observaron también lo tenemos en la tabla de conteo. ¿Estás listo para decirme cuál de estos platos típicos de nuestro Perú es lo que te gusta? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, chicos, que ya vamos a identificar en nuestra tabla de conteo, vamos a reflexionar a través de las siguientes preguntas lo que hicimos el día de hoy. Por ejemplo, chicos, ¿qué hicimos el día de hoy? ¿Qué resolvimos o cómo resolvimos el problema? Ajá. ¿Qué utilizamos para ayudar a la ministra Viola a resolver el problema? ¿Cómo resolvimos el problema? Muy bien, chicos, quiero felicitarte y brindarte fuertes aplausos por el gran esfuerzo que realizaste en esta tabla de conteo. Muy bien, niños y niñas, con ayuda de tu familia realiza una encuesta sobre los platos típicos que más les gustan y a través de una tabla de conteo registra los datos en una hoja blanca de papel. Recuerda guardar tu trabajito en tu portafolio. Queridos padres de familia, felicita a tu niño o niña por el trabajo que ha realizado durante toda esta actividad. Ahora sí, niños, nos tenemos que despedir. Recuerden estar en casita, salir si es necesario y si salen, cuidarse de la manera adecuada. Yo sé que los platitos siempre están súper atentos por su seguridad. Ahora sí, nos vamos a despedir cantando y bailando la canción que tanto nos motiva y nos gusta mucho. Escuchamos y bailamos, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!